Las familias en situación de vulnerabilidad de la Red Unidos, que apoyadas por el Estado buscan mejorar sus condiciones de vida, caminan sobre una frágil cuerda floja. En esta, cualquier calamidad, cualquier desequilibrio sorpresivo puede llevarlas a caer y perder en muy poco tiempo lo que han construido lentamente y con mucho esfuerzo. Uno de los hechos más traumáticos para un hogar en pobreza extrema ocurre cuando la jefe o el jefe de hogar desaparece y sus hijos, padres y las demás personas a cargo quedan inmersas en la incertidumbre. En este contexto es en el que el Gobierno Nacional impulsa los microseguros, una forma de aseguramiento diseñada para la población más vulnerable que permite mitigar los riesgos y amortiguar cualquier siniestro. En caso de muerte por cualquier causa del titular de la póliza, los beneficiarios reciben recursos económicos para amortiguar el impacto de la pérdida. En Colombia, el programa Banca de Oportunidades, aliado de la Estrategia Unidos, adelanta un plan piloto de microseguros que en su primera etapa fue gratuito y cubrió a más de 40.000 familias redunidos. Gracias a esta oferta, más de 25 hogares han sido protegidos para evitar que retrocedan en la senda de la prosperidad.